La magia es un acto sencillo casi siempre, sofisticado a veces, pero siempre impresiona. En este caso, ella se lo cree, está asombrada, anonadada. El pañuelo que llevaba en su cuello se transforma en un abrir y cerrar de ojos en una serpiente que poco a poco sale de su mano. ¿Cómo lo hizo? El truco sale como lo planeó Javier Montimé, un mago francés. El video tiene 2.2 millones de vistas en la cuenta de Javier Montimé. Todo lo hace con dos elementos, tierra y agua. El lienzo de este artista es la naturaleza, sus obras son efímeras. Él utiliza pigmentos naturales, lavables y biodegradables, además del agua, esta vez en Moab, en Utah, Estados Unidos. Es una enorme mariposa que parece estar posada sobre la montaña. El video ha sido visto 284 mil veces en la cuenta del artista David Popa Art. La inspección antes del vuelo no fue muy completa, al parecer. Ellos no dijeron cómo este gato llegó hasta ahí. El piloto se da cuenta en pleno vuelo y no sabe qué hacer. Mientras el gato, un poco asustado, bien agarrado, pero incapaz de escapar, se queda medio petrificado. A la final, todos logran aterrizar sanos y salvos. El video tiene 490 mil visualizaciones en la red social de Instagram. Su concentración va más allá de la interpretación. Tocan con tal sutileza y elegancia, con tal aplomo, con ese toque justo, que esos dos niños parecen profesionales. Todo en su punto, hasta para darse el turno, lo hacen sutilmente. La pieza es un clásico de Lijiang Lake Baker. El video ha sido visto por 159 mil usuarios en la red social X en la cuenta de Tamara. El detalle de estos videos y más noticias, usted las puede ver en nuestro portal web www.ecuavisa.com Lijiang Lake Baker. Lijiang Lake Baker. Lijiang Lake Baker. Lijiang Lake Baker.